La que nos dio el billete, la que nos pagó, la que nos dio las especificaciones y todo, fue la señora Ariana Dupont. Que hueles igual que siempre. Eso es porque en el fondo sigo siendo la misma de siempre, Eddie. Tú no pudiste haber sido capaz de matar. ¡Cállate! ¡Talmente que te callara! ¡No se atrae a mi madre! Tengo testigos. Tengo testigos. La plaga que trabaja en mi casa me contó que después de la ceremonia, algo muy grave iba a pasar. Que escuchó que iban a matar a mi mujer. Por favor, se los ruego. Si no ha salgo ya, si no envía a la policía, a alguien puede morir. Ahora tienes millones de dólares. Y la única prueba que te inculpa. Tranquilo. Espera, espera, espera. Suéltate. Que ya sé que eres inocente. Y por eso a mí me gustaría que... que me perdonaras. Perdóname, yo... yo me equivoqué. Tú me entregaste a la migra y... y pasó lo que pasó, como tú me dijiste. Para salvarme, yo... yo fui justa contigo. ¿Me estás escuchando? Sí. No puedo creer lo que estoy escuchando, pero te estoy escuchando. ¿Cómo llegaste a esta brillante conclusión? Bueno, fue porque... porque yo lo averigué y le pregunté a Flor, la mucama de Graciela... y ella me contó que había sido a buscarme antes de la ceremonia. También hablé con... con Mercedes y me contó lo... lo de la llamada... y bueno, también... le pregunté a... a... a ese hombre, a Calero. ¿A Calero? Sí. Bueno, a Donis. A Donis lo... lo convenció. La verdad, se me olvidaba que tú tienes tu propio matón. Pero sigue. Bueno, ese hombre me contó que... que Ramiro le había pagado a él y a otra persona... para que me mataran después de la ceremonia. Por órdenes de Ariana, por supuesto. Y acabo de escuchar tu... tu llamada telefónica con la operadora de emergencias... la que hiciste justo antes de... antes de... de nuestra boda. Nuestra boda. Nuestra boda. ¡Nuestra boda! ¿Qué parte de la pregunta fue la que no entendieron? ¿Qué está pasando aquí? No me digan que ustedes dos... Maggie, por favor. No vayas a pensar que... ¿Usted no es quien para decirme lo que yo debo... o no debo pensar? Margareta. Margaret, nada. Ya vi suficiente. Maggie, por favor, escúchame. Déjala, déjala, no tengo gusto. Yo voy a hablar con ella. Maggie. Maggie. ¡Me toque! Entonces deja de correr... para que yo pueda hablarte. Tu madre está pasando por un momento muy delicado... y lo menos que necesita son problemas. Así que a mí me vas a tener que escuchar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me secuestran? ¿Quieren cobrar un rescate? ¿O son de la policía? ¡Ya, suéltanme! Ustedes no saben quién soy yo. No lo saben. ¡Me van a pagar muy caro lo que están haciendo! Cuando mi gente se entere, nos van a despellejar vivo. ¡Cállate, palomita! Pero... ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¿Qué me van a hacer, eh? ¿Qué me van a hacer, desgachados? ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Auxilio! ¡Suéltanme! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, venced! ¡Ya! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que tener cuidado, señorita. Ese degenerado puede estar todavía en la casa. ¡Meche! ¡El niño! ¡No te imaginas lo que he tenido que hacer para librarme de la traición de Ramiro! Hija, no me digas que... ¡Ay, de qué te sorprendes, mamá! A mí ya no me importa nada. Y lo que ese malnacido merece es la muerte. Tuve que... ceder ante la asquerosa propuesta de mi nuevo aliado. A cambio de la cabeza de Eduardo y de Ramiro. Y ahora no me voy a echar para atrás, mamá. Porque tú tenías razón. Un aliado nunca sobra. Un aliado nunca sobra. ¿Bueno? Preciosa. Te tengo a uno de los pajaritos. ¿A dónde lo llevamos? Yo sé de un lugar perfecto. Vamos. Echa para afuera todo lo que me tengas que decir. Anda, no te quedes con esa rabia por dentro que te puedes envenenar. ¿Anda, niña malcriada? Viejo asqueroso. ¿Usted quería besar a mi mamá? Sí. Eso era exactamente. Exactamente lo que quería hacer, besarla. Y si por hacer eso piensas que soy un viejo asqueroso, pues mira, me siento muy orgulloso. Esa mujer que está postrada en esa cama es la única, la única que me ha movido el piso después de mi esposa, que en paz descanse. Y la veo, y pienso que es una locura, porque la muerte le está pisando a los talones, y sería como repetir mi historia de mi vida. Pero la amo, y ese amor me hace sentir joven y feliz de nuevo. Y si pudiera arrancarle una sonrisa, darle un solo minuto de alegría, robarle un beso de vez en cuando a esa maravilla que tienes allí postrada como madre, pues yo me daría por servido. Así que, no pierdas eso de vista. Y aunque no te guste, yo voy a seguir haciéndolo. Y si tuvieras un pedacito de corazón que yo sé bien que lo tienes, te sentirías feliz por ella. Anda, anda, ve a verla, y deja ya la malcriadez que por hoy, no es suficiente. Anda, tonta. Ya. Y no te sientas mal porque nadie te está robando a tu madre. Ella va a ser para ti, siempre. Es por eso. Háblame, por favor. Es que, entiéndeme Eduardo, tú no sabes lo que yo viví, la soledad, el miedo, el frío. Y yo estaba en México esperándote ahí donde tú me dijiste, en el Zócalo, en la catedral. Fue horrible Eduardo, yo estaba desesperada, yo quería entender qué era lo que estaba pasando, quería escucharte, quería, quería verte, pero, pero lo único que yo tenía era tu voz, hablando conmigo.